Chicos, chicas, semana de derbi, no voy a dejarlo de repetir durante absolutamente toda la semana para ver si entendemos o entendéis muchas de las cosas que ocurren durante estas semanas que ya, digamos, ayer tuve o he estado teniendo una charla con un seguidor y digamos que me la voy a llevar un poco más hacia reírme, no enfadarme tanto porque al fin y al cabo no merece la pena, no vamos a conseguir cambiar absolutamente nada por mucho que nos enfademos, ¿no? Y es triste, y es triste, pero es así. En fin, antes de ver lo que nos ha contado nuestro generador de exclusivas favorito, ¿vale? Don Eduardo Exclusinda, ya sabéis, dejarme ahí un pedazo de like en el vídeo, suscribiros, activar la campanita para no perderos nada. Ayer en el chiringuito, por lo que me habéis pasado, Eduardo Inda dijo que Joao Félix quiere irse del Atlético de Madrid y lo complementó Petón yendo otra vez ahí a defender al Atlético de Madrid cosa que no debería hacerlo. La verdad que cogió y dijo cosas, la verdad, bastante, no sé, sin sentido, digámoslo así, ¿no? La verdad, mi Petón deja bastante que desear. Bueno, vamos a darle visitas a Oki Diario, cosa que no me gusta mucho pero que hay que hacer para reaccionar a lo que ha dicho Eduardo Inda sobre Joao Félix. Vais a ver mi cara, pero escuchad tranquilamente porque vamos a reaccionar en directo a todo esto. A ver, ¿qué dice Don Eduardo Inda sobre la marcha segurísima y más en esta semana de Joao Félix del Atlético de Madrid? Pues Joao Félix ha planteado irse del Atlético de Madrid. ¿A quién? Bueno, a la cúpula del Atlético de Madrid, nos lo va a plantear a Don Florentino Pérez. O sea, al señor Marín, digo yo. ¿Le lleva aquí, le lleva a Méndez? Sí. A Méndez se lo ha comunicado, estamos diciendo. Bueno, es que el jugador está harto, es que si usted mira las estadísticas, ha jugado 22 partidos... Yo lo que vi fue el gesto el otro día de Simeone. Que se calle la poca. Que se calle, que se calle la poca. Cállete la poca. Pero fue para el cholo. Él ha pedido irse. Y va a esperar a ver qué pasa, si juega de titular el domingo o no. Pero en cualquier caso, 25 partidos, 3 lesionado, ha salido de inicio en 12, en 7 ha sido sustituido y en 7 ha sido suplente. Estrella es el jugador más caro de la historia del Atlético de Madrid. 15 partidos ha jugado de titular en 12, lo he dicho mal, 7 no. En 12 ha sido sustituido y en 7 partidos ha sido suplente. Una mega estrella, el jugador más caro de la historia del Atleti. Yo no entiendo nada. Cuéntame más, el jugador más caro de la historia del Atleti, una mega estrella, un jugador de 20 años, don Eduardo Inda. Un jugador de 29 años. Que eso es lo que los tontitos como vosotros no entendéis. Nunca ha pagado eso por un jugador, por ejemplo. Juegos más caro de siempre. Evidentemente. Tranquilidad. No, no, tranquilidad no. Ahí estoy con Petón. Ahí estoy con Petón. Petón ahí pidiendo tranquilidad diciendo, chavales, tranquilidad, tranquilidad. Que no pasa absolutamente nada. Porque Petón sabe, como nosotros sabemos, como todos los que veis estos vídeos sabéis, que Joao Félix tiene 20 años. Y que quizá hay muchas cosas que tenga que mejorar y muchas cosas que le faltan por demostrar y por mejorar. Sobre todo esa cosa del carácter, esa cosa de tener un poquito más de chicha. Pero de ahí a que quiera irse, tío. ¿No sabréis? ¿No sabréis ponerlo? Claro. Tranquilidad. Qué borregos son, eh. Muchos futbolistas. Este no. Y a otros que no se sientan. Ya veremos. Ya veremos. Este chico cuando le dieron el chico era un jugadorazo, eh. Echelo a jugadores de... Griezmann. 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 Y ahí lo cortan porque Pedrerol iba a decir algo muy interesante. Griezmann no fue titular hasta diciembre o enero del año en el que llegó. Vale, que no se pagaron 120 millones, pero Griezmann era un jugadorazo. Y no fue titular... Hasta diciembre o por ahí del año en el que llegó. Bueno. Vamos a encontrarnos muchas cosas de estas durante esta semana, ¿vale? Vamos a intentar verlas todas porque sí, asumo la responsabilidad de querer que os riáis. Y también, pues obviamente, yo me quiero lucrar. Yo siempre sabéis que he sido muy sincero en estos temas. Y tengo toda esta semanita para buscar sacarle el máximo jugo a toda esta gente. En fin. Humor. ¿Vale? Hashtag humor. Tomémoslo con humor de todas las cosas lamentables que están diciendo este programa durante toda esta semana, ¿no? Y ya empiezan. Empiezan pronto. Que estamos a día miércoles. En fin. Lo que os digo. Si os ha gustado, darle ahí un pedazo de like. Lo que queráis aquí abajo en los comentarios. Y nos vemos en un próximo vídeo. Chau. Chau. Gracias.